¿Qué te pareció aquí este encuentro campesino-Congreso Nacional? Adelante, alguna ponencia. Esto es igual que todos los congresos, es un evento donde el campesino viene a exponer sus necesidades y su problemática. Y qué bueno que están grandes autoridades, gobernadores, senadores, diputados, para que se den cuenta y sepan la realidad que vivimos en el campo. Información con todo lo paciente.